¿Quién me cae bien de Secretory? Creo que la que algo mejor me cae es Brenda y Carlos. Cora me parece que está deseando escuchar algo para ir a decirlo. Las gemelas no me gustan para nada, me parece que son una dramática. El otro día, ¿por qué Elena dijo que se veía muy juvenil y muy niña? Ay, ¿por qué me ha dicho que soy mala madre? Y hizo un drama cuando no era eso. Ella se montó el show en el cuarto baño. Al otro día se fueron al cubo, lo primero que hicieron, y la pusieron verde a la mujer, que es la mujer Ala, que tiene un nombre muy raro, Alan C. o algo así, pero ella dice que le digan Ala, porque es muy complicado. Formó un show, ¿qué pa' qué? Y en medio del show, ¿quién estaba? Cora, la había escuchado y no había visto ni el gesto ni nada, y había ido a metérselo en el culo a la otra. Y la otra, pues se montó la película ella sola. Después lo gracioso que incluso hasta su tío, que tiene idea hasta cana, en Los Corganderos, todo lo que alega es que me tienen envidia porque somos las dos muy guapas. El Secret Story es de convivencia, lo que no puede hacer que entre el musazo que entró ayer y ya ellos se creían por encima de él. Y tenía un huevo que el huevo era la inmunidad, y el huevo se lo podían quitar o él lo podía dar. Él decidió de quedárselo y a las pocas horas está el que va de buen samaritano hablando con él y coge y le da la pirahura y le arranca el huevo cuando el huevo lo tenía aquí. Y encima le dijo su p*** y gilip*** cuando él va de que poco más parece un Buda. ¿Por qué pasa? ¿Que le devolvieron el huevo otra vez al musazo? Pues resulta que por lo visto se le ha quitado la Laila. Yo con ese huevo haría de todo, haría cuatro tortillas y a tomar por culo la inmunidad. Vamos, es que yo lo robo y yo hago p*** y lo tiro, lo tiro pero contra la sartén ahí se ha caído. Porque por dentro tú imagínate lo que puede dar de comer esto. Así que yo cojo el huevo y lo parto y da la inmunidad, ni pa' uno ni pa' otro. A mí me gusta, hay zarceo. La gemela diciéndole a Ala que si en mayo que no la aguanta nadie, diciéndole a el enja que tiene las pestañas pelonas, que no le pega ni con cola. Y ya la gente, ay, ¿por qué que lo echen? Pero si a la más mínima. Ya estamos pidiendo la expulsión de alguien cuando nos demos cuenta, nos quedamos sin concursantes. ¿Qué pasa? Que la gente en un momento dado no puede fallar, no puede cometer un error. No puede ser que a lo mejor está alterado y diga una palabra más alta que otra que sí. Y también digo otra cosa, nadie dice que Carmen es muy pesada y que se calle. Y encima también es una de las que van provocando y van metiéndose con la gente por calle. También provocó al chico nuevo que entró al árbaro. Calla y zarceo, ahí hay juego. Yo lo estoy viendo porque a mí me entretiene. La verdad que a mí me entretiene mucho. Yo lo estoy viendo.